Hola amigos de Porcicultura.com Nos encontramos en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa para presentarles lo más sobresaliente de la 29ª edición de la World Poor Expo Acá hay diversos temas que han ocupado a los asistentes Sin embargo, uno de ellos, y quizás el más importante para la delegación mexicana es el de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con su respectivo enfoque en la producción porcícola Acompáñenos para conocer cuáles fueron las opiniones generalizadas respecto a este asunto Además, claro, de una mirada completa a lo que fue la edición de este año Y que ahora sí, en términos definitivos, logremos un buen tratado Que nuestras autoridades defiendan a los productores Esperamos que nuestras autoridades hagan un buen papel Que no sea una imparcialidad Que tengamos un futuro más prometedor, ¿verdad? El reconocimiento por parte de Estados Unidos hacia México como país libre de fiebre porcina clásica Y la reducción en las importaciones cárnicas Son dos puntos claves que los porcicultores mexicanos que se dieron cita en la pasada edición de la World Poor Expo Expresaron a Porcicultura.com como parte fundamental de los temas que deben abordarse en la próxima renegociación del TLCAN Ojalá y también se logre la acreditación de todos los estados de la República Mexicana para poder exportar a Estados Unidos Sabemos que México ya es libre de fiebre porcina clásica Eso ya lo saben, pero yo creo que a veces se siguen poniendo trabas Aunque sea un poquito controlar la entrada a México, que sea regulada Más de 20 mil productores procedentes de 40 países se dieron cita en el recinto ferial de Des Moines Para asistir al evento más grande a nivel mundial relacionado con la industria porcícola En donde año con año grandes empresas como Oltec, Hoxlad, Soetis o AgriPro Technologies Filial de CISPRO Inc. entre muchas más Acuden para dar muestra de lo más tecnificado para un sector que está liderado en producción por China La Unión Europea y Estados Unidos Este año la World Pork Expo reunió en un piso comercial de 320 mil pies cuadrados A más de 450 stands de diferentes compañías con presencia a nivel mundial El objetivo, según nos platicó el director ejecutivo de la National Pork Producers Council Es analizar las tendencias que se avecinan en la industria Laboratorios, equipamiento, genética, ventilación, suministros e incluso la llena tradicional exposición culinaria Fue parte de lo que conformó la edición número 29 de esta expo Sin embargo, en cuanto al tema de interés para los asistentes mexicanos Neil Dirks destacó que la relación que guardan con los porcicultores es de las más longevas y fructíferas Y en relación específica con la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte El CEO de la organización fue claro al mencionarnos que para la industria porcícola estadounidense La cual produjo en 2016 11 millones 334 mil toneladas El Telecan es una de las mejores cosas que les ha pasado Y que en definitiva quieren continuar con ese intercambio comercial Mientras tanto, de este lado del continente, Carlos Ramírez, reconocido productor en el país Señaló que lo que hace falta para que la industria mexicana Que el año pasado produjo poco más de un millón 300 mil toneladas de carne de cerdo Cresca, es una cadena de proveeduría sólida Pero, ¿a qué se refiere con esto? Necesitamos que la agricultura se consolide Que tengamos granos de mejores precios Si México quiere ser competitivo, necesita tener buenas oportunidades de acceso a precios de granos con calidad Y que se abran nuevos exportadores de otras latitudes del mundo para México Llámese en un futuro Brasil y Argentina Con tres días de evento, una afluencia de más de 20 mil productores Contando más de mil provenientes de 48 países Y casi 500 empresas que se presentaron en el piso comercial La apuesta para que los porcicultores de todo el mundo Enfrenten los retos que se avizoran en el sector Es la capacitación y la adquisición de las más innovadoras y recientes tecnologías Que aquí se presentan México está cerca de alcanzar el octavo lugar en producción de carne de cerdo a nivel mundial Y mientras eso sucede, la convicción que hemos visto de nuestros amigos porcicultores es determinante Informo para Porcicultura.com, David Huitrón Enviado especial